Atención, atención, descontrol en concierto de rock, esto es una emergencia, repito, repito, todas las unidades, a todas las unidades. Atención, atención, descontrol en concierto de rock, esto es una emergencia, repito, todas las unidades. Atención, atención, descontrol en concierto de rock, esto es una emergencia, repito, todas las unidades. Atención, atención, descontrol en concierto de rock, esto es una emergencia, repito, todas las unidades. Atención, atención, descontrol en concierto de rock, esto es una emergencia, repito, todas las unidades. Atención, atención, descontrol en concierto de rock, esto es una emergencia, repito, todas las unidades. Atención, atención, descontrol en concierto de rock, esto es una emergencia, repito, todas las unidades. Atención, atención, descontrol en concierto de rock, esto es una emergencia, repito, todas las unidades. Atención, atención, descontrol en concierto de rock, esto es una emergencia, repito, todas las unidades. Atención, atención, descontrol en concierto de rock, esto es una emergencia, repito, todas las unidades. Gracias.